Muy buenas a todos, estamos un día más en Portia y hoy vamos a tener un día muy movidito y muy complejito Así que voy a ir rápido y eficaz y lo primero que estoy viendo ya antes de empezar Ah vale, es que veía en el minimapa que Emily desea algo Y venía por aquí con el puntito azul brillante Y he dicho que quiere Emily, que quiere Emily, Emily, que necesitas Un cubo de agua, no me digas más Un pedido de Macedonia, ya pero ya te he dicho hija mía que es que eso no lo controlo todavía Ya averiguaremos como es el pedido de Macedonia Bueno y como decías que hoy tenemos un día completito porque en primer lugar vamos a acabar de hacer esto Que lo dejamos a medias el otro día Ya tenemos un generador de combustión más A ver donde lo tengo, donde lo tengo, donde lo tengo Aquí se me ha puesto, ¿no? Horno industrial, aquí horno presión Madre mía, es que no lo veo, no lo veo Así que vamos a ponerlo tal que aquí Vamos a ir a por maderita de la buena, de la de verdad, de la de siempre, de la nuestra Y le vamos a poner maderita casi, que maderita a tope A tope 50, oh no, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle 50 de estos, por ejemplo ¿No? A ver con el carbón este Con el carbón vegetal A ver que tal va la cosa Vale, repostamos, le ponemos 40 que es el máximo por lo que veo Y tengo para 8 días Y aquí repostamos lo que nos queda Y tenemos para 8 días Y esto como va de energía 44% de eficacia 44%... Ah, bueno, es que no lo hemos encendido, claro Encendemos ¡Vamos! Esto ya va a tope, eh Esto ya va a tope, encendido 100% Vale, y ahora vamos a ver Vamos a ir cogiendo cositas de estas Por ejemplo, dices, un horno Vale, tengamos el horno No sé cómo ponerlo Y así Así Vamos a ponerlo aquí Vale, aunque ahora esté un poco todo junto Y demás, vale Sigue siendo 100% Ponemos este aquí igualmente Para afuera 64% Vale, vale, vale Entonces este lo ponemos aquí Vamos a dejarlo de momento al 100% Y vamos a ir viendo tranquilamente Cómo avanza la cosa Vale O sea, con dos generadores puedo tener Estas máquinas Bueno, es que claro Estas tienen que gastar lo suyo también, eh Ya te lo digo ahí Pero claro Lo bueno de esto es que tenemos para 8 días Sin parar, vale 8 días dando electricidad Sin que pare O sea Una cosa increíble Esto cómo va ¿Se ha quedado vacío o se ha quedado vacío? Vamos Pues vamos a reponerle un poquito Y nos vamos a mirar Porque no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que quiera hacer A ver, a ver, a ver, a ver Aquí lo tenemos 30 por aquí Nos venimos por aquí Aplicamos los 30 Si no se hacen entero Pero casi no Vale, perfecto Ok, bueno Pues dejamos todo esto a un lado Nos alejamos para que no suene tanto Y haga tanto ruido Vale De momento tenemos lo de la energía Más o menos controlada Vale Hay que poner más plaquitas Y hay que hacer más generadores No pasa nada Los haremos Son para 8 días No sabéis lo que es una semana Sin tener que poner nada de energía Increíble Así que voy a hacer más generadores Bueno, como ha acabado el mes Supongo que esta será la cartilla En la que nos dice Efectivamente La clasificación de talleres Hemos quedado primero Nos han dado 10.000 Un full gas Una caja de la suerte Y unos datos Vale, pues lo tenemos Pues lo que vamos a hacer Es abrir la caja de la suerte ¿No? En 3 2 1 Abrimos No la abrimos ¿Por qué? Porque siempre desde aquí No pasa nada Una silla Ahora Ya está Una silla Chavales Bueno, ¿esto qué me da? Dos de vida permanente Nos lo comemos Perfecto Dejamos la silla aquí Y bueno Como veis aquí Tengo un montón de cosas Y es porque Nos vamos a ir con Mali No sé lo que ocurrirá Esto lo vamos a plantar También que tenemos aquí Como ya es otoño Esto por cierto Fruto de patata Está ahí plantada Y vamos a plantar Nuestra primera zanahoria Zanahoria laminada Ahí la tenemos Que vaya creciendo sana ¿Cuánto dura la zanahoria? Un poquito ahí 6 días Ojito a zanahoria, eh Ojito a la zanahoria Lo que dura Así que tenemos que plantar Un montón del tirón Vale Porque plantamos 4 semanas Tenemos para plantar Nada más Bueno Porque el algodón ¿Cuánto le queda? Una hora Vale, hoy plantamos Más zanahoria No pasa nada Bueno, el caso es que Vamos a hacer Un par de cosas Primero vamos a ir con Mali Bueno, primero no Después iremos con Mali Vamos a coger el encargo diario Y vamos a gastar Tengo 119 medallas de fantasma Esto, esto hay que gastarlo ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero tantas? ¿Para qué avanzar tantas Si luego nada de nada? Pues vamos a ir A gastarlas directamente Y otra cosilla Me acordé que dejamos Una trampa Para Para la llama esta Y ya ves tú Se me fue la olla Pasarían un par de días Se me olvidaría Y cuando he ido ahora He estado vacía Evidentemente no va a estar La llama ahí 30 años Para esperarnos a nosotros Bueno, todo esto es de lo de otoño Pero me imagino que aquí hay de todo ¿No? ¿No? De pesca Y de otoño Anda No me va a dejar cambiarlo Por fantasmas ¿De dónde puedo cambiar Las cosas por fantasmas? Piensa, 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 piensa Quizá en el restaurante De Django Ahí podamos Jamelgo Hacia el restaurante Hala ya, baja Que ya me voy Bueno, vamos a ver si aquí nos deja cambiarlo Yo creo que sí Django, ¿qué pasa con tu vida? A ver, a ver, a ver, a ver Aquí se podía solo cambiar por esto, ¿no? Y moneditas Pues nada, nuestro gozo en un pozo Habrá que esperar para gastarla más adelante Últimamente todo rana, ¿eh? No pasa nada No pasa nada El caso es que Pues vamos con Mali directamente, ¿no? Pensaba gastar ahí Comprar unos fantasmicos y demás Quizá en la cueva En la cueva sí que pueda Pueda gastarlo Pero no pasa nada A ver, ¿dónde está Mali? Porque Mali se supone Vale, pues vamos con Mali ¡Vamos con Mali! Mali, Mali Pero antes de ir con Mali Casi vamos a coger el encargo diario, ¿no? Que se me va la ollita y no lo cojo Dos placas de cobre Esto es fácil, los 81 Uy, está bajita la cosa hoy, ¿eh? Cinco gafas de sol Tres telas a pruebas de agua Son carillas, pero bueno Por 1200 telas podemos hacer Vale, pues ahora sí Antes, ¿no? Ahora sí No, vamos Qué bonito se ve todo en otoño, ¿no? Un color naranjita ¿Eh? ¿Os fijáis? Color naranjita Madre mía Bueno, Mali, ¿dónde andas, hija mía? De mi vida, de mi corazón Vale, hay que subir aquí arriba, me imagino, ¿no? Estará arriba del todo esperándonos Para descifrar esa última cueva Esa última mazmorilla Ahí, ahí, Jamergo Muy bien Tú posando Como sabes, ¿eh? A la media vuelta Y tiramos millas Ok ¿Dónde estás, Mali? Venimos a buscarte Aquí, Mali a la derecha Perfecto Vale, ¿todo listo? Te voy a ir a llevar algunos objetos curativos y armas por si acaso Recuerda que son ruinas muy peligrosas Vamos allá Ok, vamos O sea, ya te está preparando Para lo que se viene Porque de hecho No sé si tendremos el nivel Insuficiente Pero bueno No hay demasiadas criaturas peligrosas aquí dentro Pero de todas formas Quédate cerca de mí Y no te pasará nada Bueno, pues ya estoy viendo Perro robot, ¿no? Con nariz de taladro, ¿puede ser? Bueno, 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 bueno Espera que saco mi Hamer Esto no se rompe, ¿no? No ¿Y esto qué es? Bueno, aquí me huelo muchas cosas tecnológicas Esto lo usamos Venga, todo a tope ¡Vámonos! Venga, me quedo cerca tú y avanza Estamos mal y tira ¿Qué haces? ¿Has tirado un cuchillo? Anda, ya voy yo primero Esto no se rompe Tampoco Seguimos Y ahora son perros con Bueno, son perros Son como Uf, nivel 38 Bueno, está bien Nivel 38 está bien Vale Pero no hace falta que rompas el suelo De verdad, ¿eh? Vamos Vamos Vale, se stunean Con lo cual va bien la cosa Son centinelas Centinelas 345 Vale No vamos mal Ahora miro el minimap A ver cómo va la cosa Uf, madre mía May Me reviento Espera, espera, espera May, May, May Mali, Mali Mali, que no sé cómo te llamo últimamente Vale, hemos venido Uy, aquello un megacerdo, ¿no? Puerco robot ¿Y de dónde hemos salido? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Hemos hecho todo esto así tan recto? Espera, Mali Que ahora vengo Vale, Mali Ven aquí conmigo Vale, esta es la entrada, ¿no? Vamos a coordinarnos Vamos a coordinarnos ¿Dónde estamos nosotros ahora? Ah, vale La entrada es de aquí Vale, pues no sé qué pensar yo por aquí Y nada más Entrada a la derecha Está el cerdo robot Pues vamos al cerdo Al puerco robot, ¿no? ¿A que no podemos? Vale, vale, vale Ya me he extrañado a mí Que pudiéramos al puerco robot tan rápido Venga, Mali Pues ahora sí Vamos a seguir dando Uf, chaval Como dan con el latiguillo, ¿eh? Mira, mira Me hacen el latigo cepa de eso De Bulbasaur Vamos, pilla Vale, aquí Nada, no Esto no se rompe Un cofre ahí que veo Ojito Vale, vale Uh, una muñeca Vale, ahí lo tenemos Vamos Ojo Ojito el tiburón de siempre Bueno, pues poquito a poco Me van dando, ¿eh? Vale, lo tenemos Lo tenemos Va ahí Si va a ir sin la cosa Vamos ahí ¡Pam! Vale, como no me quitan mucho de vida Aunque me den un golpecillo No pasa nada Mali, hija Cúbreme la espalda La retaguardia, Mali Madre mía Qué golpe da Cuando quiere la tía, ¿eh? Cuando quiere, repito A ver ¡Centiperro! El perro centinela Vamos Uf, chaval Como se los ha sacado Se los ha cargado un golpe, ¿eh? Da poco Pero cuando da, da Vale, aquí encima Me van a curar más vida O sea, que perfecto Te dedicamos Un gorro viajero Esto Ah, solo tengo un uso O sea, que me lo voy a guardar Vale Un gorro viajero PS400 PS... ¡Nos vamos de viaje, chavales! ¿Y esto qué es? Anillo de zafiro Aprendemos anillo de zafiro Aquí hay que aprender de todo Y esto, lo que vamos a hacer es Nos lo vamos a ir guardando Y vamos a ir poniendo aquí las cosas Eso es Vale A ver, ¿por dónde vamos? Vamos para la izquierda Todo recto Y atrás a la izquierda ¿Vale? Vale, para la izquierda Y me tiro todo recto, ¿sabes? ¡Así soy yo! ¡Vamos, centiperros! ¡No vais a poder con nosotros! ¡Vamos! ¡Pues buenísimo! Si yo le salí lejos No le vas a dar, ¿eh? Que lo sé A ver, ojito Esta es la puerta que no se abre Los motores están ahí Vale, hay que poner dos motores avanzados Que por eso los han dado ¡Pero antes! Voy a venirme aquí A ver, ¿se miramos? No hay energía suficiente para encenderlo Vale, pues perfecto Ponemos los motorcillos Que me acabas de dar Ah, bueno, claro Estos son los motores que te hice Y te di Amiga, o sea Que tú ya sabías Cómo funcionaba esto, ¿eh? Tú sabes lo que hay aquí dentro ya ¿Por qué venías preparada? Vale, puede que no fuera eso ¡Porras! Seguro que hay una forma De abrirla por aquí Vamos a buscarla Eh, sí Ya te la he encontrado yo ¿No ves que soy...? Anda, llevo el equipo De gorro viajero O sea, gorro O sea, de equipo viajero Mira, el gorro viajero Y la esta de viajero, ¿no? Chaqueta de viajero Y gorro de viajero ¡Madre mía! Que llevamos un kit completo Bueno, faltan los pantacas Pero ya los conseguiremos ¡Vamos, Mali! Que ya te abro yo las cosas Tranquila ¿Dónde está el puerco? Mira eso Son maquinitas ¿Qué sucede? Es una especie de ordenador Y muy bien conservado Puede que hasta funcione A ver Ojito, ahí tocando botones Una de aporreillo Míralo Ubicación de All Souls Confirmación por código de... No me ha... ¿All Souls? ¿All Souls? Oh, vaya Parece que hemos activado algo ¡Vámonos de aquí! Es en plan de... Oye, mía, que la ha liado Y si nos vamos... Qué lista la tía, eh Pero no sé registrarlo Que yo soy un loco ¡Vamos! Perdonad que hoy no esté súper activo Pero es que... Tengo la garganta pa' chope Bastante que se me oye bien Así que vamos Let's go, baby ¡Holo! ¿Pero qué dices? Pero así como voy a curar la garganta Si no me hacéis que dar grito ¡Holo! ¿Por qué? ¡Mali! ¡Tonta la última! Cuidado que te pillan ¡Ja, ja, ja! Vale, a Mali has dicho ¿Me van a dar los pinchos? Me da igual Voy a tope Vale, barrera de pinchos Barrera de fuego Ahora... No, ahora no ¡Ahora! ¡Ole! ¡Te tiró Mali! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Uy! Mali, no sé dónde estás Pero intenta no chicharrarte ¿Vale? ¡Holo! Mali la ignífuga, loco ¿En serio? What the fuck Venga, seguimos, seguimos, seguimos ¡Uf! ¡Madre mía, Mali! Nunca me habías dicho Que era ignífuga Claro, tampoco hemos hablado mucho A ver, vamos a ir por aquí Que habrá que ir aquí a la izquierda Porque nos obligan Ojito, aquí tenemos algo raro Ojo, nos curamos de vida Porque estamos pa' chope Nos ha quitado el fuego bastante, ¿eh? Ojo, ¿qué ha pasado? ¿Ojito? ¿Por qué? ¿Por qué estoy fuera? No, no, vuelve dentro Y puedo coger otro La energía se recuperará 100% Ojo Ah, que ahí está un poco ¿Y este por dónde ha salido? Espera, crack Ya te ayudo yo ¡Vamos! Ojo Que hemos salido Hemos entrado Y se han vuelto a respawnear todos O es cosa mía Ojo, que me han dado otro mazo, niño Espera, 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 espera Un momento, Mali 280 ¡Oh, no! Espera Hammer nivel 2 ¡Vamos! ¡Holo! ¿Cómo que? ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Pilla tú! Vamos, hija, Mali Ataca un poquito más deprisa Que no veas 44 me he quitado un golpe ¡Vamos! Hammer nivel 2 Vale, es que se han vuelto a respawnear todos Nah, yo tiro pa'l cerdito A mí no, a mí no me liéis Yo tiro pa'l cerdito Vamos a matar a este de la derecha ¿No? No hace falta, ¿no? Vale Pues vamos a curarnos un poquito Vale, estamos a tope Vamos a quitarnos de aquí cosas que me estorben Ya veremos todo lo que nos han dado después Vale, energía, vamos Vamos bien de energía ¡Mali! Es... ¿Mali? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Dios! Me he jugado al despiste ¡Uf! Vale, 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 vale No sé por qué, Mali Pero te has quedado ahí Todo troncha A ver Venga A ver si lo stuneamos Y no lo golpea Vale Pues sí, nos golpea y bastante Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque... Ojito, ¿eh? Ojito con el peguicerdo este 166, ¿sabes? Vamos a intentar mantenerlos A su espalda Menudo un barril los hace, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Volteretas Pero... Madre mía Más que ser a Peppa Pig, ¿sabes? Hace lo que tú haces, chaval Madre mía El puerco robot este Nivel 2, dice aquí Vale, vale Un momento, un momento No arriesguemos Ahí estamos A ver si voy a curarme 206 Me quita cada golpe 200 Menos mal que nosotros le quitamos 500 Aguantamos un poco Apuramos Bueno, tampoco hay que apurar tanto, ¿eh? Vale, hija Ya está bien, ¿no? Ahora vienes, ¿no? A decir que has hecho algo ¡Qué fuerte! Viene a llevarse la gloria ¡Qué fuerte! O sea, ¿podrías entrar y matarlo de un golpe? Y vienes al final Que estabas poniéndome a prueba, ¿vale? Hija mía, de mi vida ¡Ay, Dios! ¡Mujeres! Dame energía Que lo voy a necesitar ¡Madre mía, muchacha! ¿Cómo ha venido a ramplar el final? Y luego para decir que Gracias tú, tú sola, ¿no? Que sin ti no hubiese sido posible Te digo yo Sabra, se viste a dónde ir Porque ahora podemos limpiarlo todo Cuando se ha quitado esto Podemos salir, ¿no? Vale ¡Vamos! ¡Vamos, mal, hija! ¡Anda! Vení solo para darle el último golpe La madre que la trajo ¡Qué ansias! Y ahora llegaré y dirán ¡Oh, menos mal que estaba yo! Tendré que llevarlo al centro de investigación A ver si pueden hacer Su magia Esta podría ser muy importante ¡Y no me dan los pantalones! ¡Y conseguimos el set completo del viajero! ¡Y por fin tengo pantalones! ¡Yuh! ¡Ojo! Que tiene luz el martillaco, niño ¡Mira qué luz tiene! ¡Madre mía! Ahora sí que somos unos viajeros Si es que te digo yo Que el capítulo de hoy Va a ser emocionante No, lo siguiente ¡Vamos! ¡Los peguicerdos estos! Bueno, pues estamos en casa Vamos a celebrar Con la vuelta al ruedo Es decir, a la piscina La cabeza que tenemos aquí montada ¡Ahí! ¡Hala! Déjame lo tira para casa Bueno, teníamos que hacer Porque había acabado el capítulo Todavía que pensabas ¿Que había acabado el capítulo? Pues no Pues eso es un capítulo un poco raro También te digo Pero a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué os anda? Nuevo Anillo de zafiro Ataque más once Bueno, bueno No tengo más ¡Qué cosita! ¡Qué cositas! ¡Qué cositas! Bueno, teníamos que hacer Unas telas de agua Así que vamos a... Ya que tenemos aquí Un montón de telas hechas Gracias a que he estado preparando Y preparando Y preparando Pues vamos a hacer Tres telas de agua De... Eran tres, ¿no? Espera, espera, espera Espera, espera Que la vamos a liar Telas a prueba de agua Tres Eso sí Lo otro no Eso sí Es que para que las telas de agua Son... Treinta de estas ¿Ves? O sea Pero... ¡Flipa, niño! Treinta y cuatro Treinta y cuatro son las que tengo Eran diez Y me he venido arriba Me he venido arriba Eran diez Bueno, ahora sí Diez telas, tío O sea, pero ahora no Diez telas las hacen En un momento Y esto ya como churros, ¿no? Madre mía Vale, pues Como esto sigue a tope Hacer inoxidable uno Te queda solo uno Vamos a hacer pólvora Venga, déjate de historias Hace... Hace pólvora Que vamos a necesitar pólvora Para aburrir ¡Dame pólvora! Yo creo que ahora ya Sí que sí Mientras... Ojo Espera, espera, espera Que no, que no, que no Que no me quiero ir hoy ¿Qué pasa? Que no me quiero ir Pues no me voy Punto Vamos a recoger todo el algodón Vamos a ver como Peguicerdo 01 Que es esa Es QQ Vamos a coger para sembrar la zanahoria Y sembrando la zanahoria Nos vamos Así De un modo chachi guay Y como siempre Lo último que busco Es donde está Dame... Dámelo todo, papi Guarda esto Y esto también Guarda Y aui Ahora vemos a ver Todo lo que nos ha dado Espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera ¿Dónde está semillas? Aquí Vale, pues plantamos semillitas Plantamos semillita Y plantamos las dos últimas Eso es Y tengo un árbol Que tengo que buscar A ver qué árbol También pongo por aquí ¿Hay que recoger algo más? Sí Bien Recogemos este algodón Plantamos semillitas Y todo listo Todo funciona Y ahora vamos a ver El inventario lejos Del mundanal ruido Eso es ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Eh... Bueno Nos han dado Chips La muñeca Un pequeño juguete De una forma hermosa De una mujer rubia ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos... Y por lo demás Más o menos Lo tenemos todo controlado ¿Verdad? Vale, además Nesio Bla, bla, bla Vale, pues eso es todo Lo que nos han dado Ya tenemos un kit completo Del viajero Que parecemos De los Boy Scout Pero en plan Boy Scout Urbanitas Y tenemos un Hammer Nivel Dios O sea, nivel Dios Nivel 2 O que pegará como Dios Con linterna, niño ¿Esto da luz? A ver, enfócalo a la pared No Luz de palo ¿Vale? Así que espero que os haya gustado El capítulo Y lo doy en el próximo Más Adiós Chau, chau, chau 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 Chau